de la mañana de este miércoles el de la mañana de hoy ha subido a 60 millas por hora que son 96 kilómetros por hora quiere decir que es poquito lo que le faltaría para llegar a huracán categoría 1 porque cuando la fuerza de los vientos llegan a 119 kilómetros por hora ya tú lo clasificas como huracán categoría 1 ¿dónde está Dorian en este momento? Dorian está al sureste de Puerto Rico porque tal y como tú has dicho ha tenido una conducta errática una conducta anormal ha tenido una conducta en zig zag como alguien que va caminando medio borracho y no mantiene una línea firme así ha estado Dorian en la madrugada ha vuelto a tomar un poco hacia la izquierda eso le proyecta a impactar a Puerto Rico en su bloque sur y salir por la parte noroeste algo parecido al impacto de María María impactó a Puerto Rico en la esquina sureste cruzó de manera diagonal y salió por el lado noroeste el centro de operaciones de emergencia mantiene 8 provincias del país en alerta verde y el nivel de alerta amarilla para la franja costera desde la isla Saona hasta Samaná asimismo se declaró en sesión permanente por el mandato del presidente Danilo Medina debido al paso por el país de la tormenta Dorian en las próximas horas las previsiones por el que pase es muy distante en el territorio dominicano en la madrugada del jueves sería el punto más cercano que estaría pasando sobre nosotros aproximadamente a unos 200 kilómetros al este y al noreste de la botana lo más significativo que tenemos hasta el momento con relación a las afectaciones sería el oleaje que estaría afectando la parte norte el litoral costero del Atlántico con un oleaje aproximadamente entre 7 a 8 pies en alguna localidad después se podría presentar oleaje a los pies un nivel de alerta verde para San Pedro de Macorís La Romana, Atomayor, La Altagraz en verde está María Trinidad Sánchez, Samaná, El Ceibo y Monteplata el COE descontinúa en alerta verde para la franja costera desde Punta Palenque en San Cristóbal hasta la isla Saona también se descontinúa el nivel de alerta verde para la siguiente provincia Duarte y Sánchez Ramírez a pesar de que cuando le entreguen el boletín ven que se está descontinuando Monteplata nosotros la tenemos en verde Y precisamente los habitantes en las comunidades ubicadas desde Isla Saona hasta Monte Cristi deben estar atentos a los informes meteorológicos sobre la tormenta Doria El geólogo Osiris de León explicó que varias de estas comunidades recibirán desde la noche de este miércoles oleajes anormales La tormenta Aérea que está al este de Atlanta y al este de Carolina te representa un campo nuboso, convectivo, que te genera una fuerza hacia el lado sur lo que quiere decir que los vientos frontales que lleve Dorian van a encontrarse con una pequeña muralla de viento en el océano Atlántico y eso lo obliga a recostarse un poquito más hacia la izquierda lo que implica recostarse más hacia las costas norte de República Dominicana La Isla Saona, Boca de Yuma, Juanillo, Punta Cana, Bávaro, Macao, Nisibón, Lavacama, Miches, Sabana de la Mar, Sánchez, Samaná, Las Terrenas, Nagua, Cabrera, Abreu, Río San Juan, Gaspar Hernández, Sosúa, Cabarete, Puerto Plata, Luperón y Monte Cristi todas esas comunidades van a recibir desde la noche de hoy y durante el día de mañana marejadas anormales quiere decir que si tú Ramón eres pescador y vives en Luperón abstente mañana de salir a pescar De su lado la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo declaró en sesión permanente al Comité de Emergencia y Seguridad a fin de cumplir con el plan de prevención y mitigación para dar respuesta a la población ante el eventual paso por el país de la tormenta tropical, Dorian En caso de que no tengan agua, nuestros reservorios de agua, o sea los tanques de almacenamiento de agua potable todos ya están llenos Los tanques de combustible de los vehículos, de las plantas de emergencia energética están totalmente llenos Nuestro personal, utilizando la misma palabra de nuestro alcalde, está cuartelado, como siempre lo hacemos, está en su lugar Y lógico, nosotros tenemos ya las sustancias químicas, sulfato, aluminio y cloro necesarios y suficientes para 15 días La estrategia de trabajo, la cual va a tener aparte de los equipos amarillos que estarán diseminados en los puntos estratégicos del país Esto cuando hablo equipo de amarillo estoy hablando de tractores, estoy hablando de retropalas, estamos hablando de camiones Eso es para evitar, si hay cualquier tipo de ventisca que pueda afectar las principales vías del resto, las principales vías del país Pues de manera inmediata quitar esos escombros, quitar esos ramos, derrumbes Y así las ayudas que puedan llegar a los diferentes puntos, a las diferentes provincias, las puedan realizar de manera eficiente y segura Es que la tormenta Dorian ha tenido una conducta anormal Por lo que su posible paso cerca del territorio dominicano depende de cómo se mueva al entrar a Puerto Rico El geólogo Siris de León igualmente explicó que cuando Dorian entre a Puerto Rico y choque con la cordillera central de ese país Podrían cambiar el rumbo del fenómeno natural, podría cambiar Durante el día de hoy todos los dominicanos tenemos que estar muy pendientes a la evolución Del impacto de Dorian sobre el sistema montañoso de la cordillera central de Puerto Rico Porque eso define en qué dirección Y te lo voy a explicar en un lenguaje sencillo que la gente lo entienda Cuando dos bicicletas chocan o dos motores chocan o dos carros chocan depende de cómo choquen El sistema montañoso de la cordillera central de Puerto Rico Si choca muy tangencialmente se te va más hacia la izquierda Si choca muy frontalmente esto se tiende a seguir derecho Entonces son dos cosas distintas que pueden ocurrir porque están dentro del escenario de la física vectorial Es decir, cuando esta carga de viento de Dorian, que en el momento actual tiene vientos máximos sostenidos de 96 kilómetros por hora Si choca con la cordillera central de Puerto Rico, si choca en ángulo recto, directo hacia el norte Su tendencia es a seguir hacia el norte de Puerto Rico y entrar en agua del océano Atlántico Pero si entra de lado, lo que hace es que se va para la izquierda y se te acerca más a la provincia de la Alta Gracia El Servicio Nacional de Salud mantiene todos los centros asistenciales listos para garantizar atención oportuna Y de calidad Ante el pronóstico del impacto de Dorian por el territorio dominicano Chanel Rosa Chupan informó que los directores de los servicios regionales y de los centros de salud Activaron sus comités de emergencias y desastres Debido a la alerta emitida por la Oficina Nacional de Meteorología Ante el desarrollo de Dorian que impactaría a la República Dominicana De su lado, el Ministerio de Educación activó su plan de contingencia a nivel de las 18 direcciones regionales educativas A fin de que tomen acciones preventivas a propósito del posible paso de la tormenta tropical Dorian Por la cercanía de la República Dominicana Antonio Peña Mirabal, Ministro de Educación, invitó a la comunidad educativa a mantenerse informada Sobre el curso de la tormenta A través de todos los boletines oficiales que periódicamente ofrece el COE Al tiempo que aclaró que la docencia se mantiene en los planteles escolares a nivel nacional Y que solo se suspenderá en las provincias que sean declaradas en alerta rosca por el referido organismo Recordamos que la Dirección de los Comedores Económicos activó su comité de emergencia Igualmente debido al desarrollo y posible trayectoria de la tormenta tropical Dorian Que podría convertirse en huracán e impactar al país Activamos nuestro comité de emergencia Tuvimos una reunión y entonces hemos dispuesto de unas 12 cocinas móviles Que en caso de ser necesario pensamos trasladar a la zona de posible impacto Que sería afectada por las tormentas En el caso de la provincia de Altagracia, Miche y Sabaná Entonces literal oriental Estaremos colocando cocinas móviles Para cualquier eventualidad que se presente en caso de que sea necesario Poder dar respuesta de manera inmediata Amigos, el acto de reinauguración de Radio Televisión Dominicana Que estaba pautado para este jueves 29 de agosto Ha sido pospuesto hasta nuevo aviso El acto fue pospuesto producto de la alerta en el país por la tormenta Dorian Sigamos con el geólogo Osiris de León Quien explicó los beneficios de los ciclones y tormentas para los países de la región De León manifestó que ante los efectos de la sequía El agua favorecería a República Dominicana Cuando tú tienes tus presas llenas Que tú almacenas 2.500 millones de metros cúbicos de agua Tú tienes tranquilidad para un año Te puede llegar un año completo de sequía Y tú dices, tengo agua suficiente para acueductos Para canales de riego y para hidrogeneración Porque la lluvia es la que le garantiza a cualquier ministro de agricultura Que haya suficiente arroz, plátano, yuca, batata, habichuela Que es lo que necesita la sociedad para garantizar la seguridad alimentaria Donde deja de llover, desaparece la sociedad Por eso desapareció el imperio maya en Mesoamérica Dejó de llover en Mesoamérica Tuvieron que abandonar todas esas sociedades que tuviste ahí En Chichen Itza, en Tikal Todo eso, ¿por qué? Porque bueno, sin agua tú no tienes agricultura Sin agricultura no tienes alimentos Sin alimentos no puedes alimentar el pueblo Y ¿qué hace? La gente migra En otro orden, el Ministerio de Educación A través de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar Realiza remozamientos menores en 1,220 centros educativos Asimismo, las autoridades educativas han terminado 65 de 124 contratados para mantenimientos mayores Para que estudiantes y docentes se encuentren condiciones dignas en el proceso enseñanza-aprendizaje Es que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la organización SHOCA Desarrollan un programa de formación de maestros Para que orienten a sus estudiantes en el tema de emprendimiento social Nosotros contamos más al respecto Con SHOCA y el Ministerio estamos formando aproximadamente 40 personas 40 profesores, gestores de universidades Que trabajan con el tema de emprendimiento en las universidades Nosotros estamos formando a los que forman Estamos dejando capacidad instalada Nos hemos dado la tarea de formar a los que forman Porque ahí es donde podemos todavía permear más Si llegamos a los actores dentro de las universidades Que tienen a su cargo Cada año a miles y miles de estudiantes que pasan por ahí Pues qué bueno sería darles herramientas En el mundo tenemos más de 3,500 En México tenemos alrededor de 250 En el Caribe hemos encontrado en Haití Recientemente tenemos también A una chica acá de República Dominicana Que está pasando por el proceso El emprendimiento social busca además de desarrollar Empresas que éstas generen ayuda a las personas Amigos, el presidente Danilo Medina dio seguimiento A las metas presidenciales del sector agropecuario En el encuentro se repasaron los avances En el cumplimiento de los compromisos con el sector Consignados en el programa de gobierno 2016-2020 Y se constataron los grandes avances logrados De acuerdo con lo programado En nuestra emisión de las 6 de la tarde Ampliaremos los detalles de este encuentro El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario Tiene bajo su responsabilidad un total de 495 iniciativas O proyectos de productores Que tienen respaldo financiero de la institución De esa cantidad a 477 se le ha entregado una o más partidas de recursos O el total de dinero Lo que significa que esos proyectos iniciaron o están en fase de culminación Los fondos dispuestos ascienden a 6.118 millones de pesos Y de ellos está autorizado y desembolsado en manos de las asociaciones El 76% de acuerdo con los números que ofreció Juan Francisco Caraballo Director Ejecutivo del FEDA El presidente de la República, Danilo Medina Entregó el certificado de título número 60.000 en Don Juan Monteplata Se trata de 1.624 títulos de propiedad Que certifican a los productores como dueños de sus parcelas Contamos más La representación de las asociaciones del DIAN La asociación El Cabimal Le da la gracia por usted haber cumplido con el sueño que tanto habíamos esperado Y puedo decirle, señor presidente Que si nuestra parcela ayer valía un millón de pesos Hoy valen dos millones de pesos Los que usted vino, señor presidente A ser no millonarios Sin tener que sacarnos el loto El señor presidente de la República Ha centrado sus esfuerzos En mejorar la vida de los hombres y mujeres De estas comunidades Basta señalar a Don Juan Batey Mermejo El Laurel Las Cinco Casas Los Guayuyos Sabana de Payabo Y Mamatigó Entre otras Donde se han entregado más de 2.600 títulos definitivos En más de 31.600 tareas Esta es la cuarta vez que estamos en esta provincia Y con la entrega de hoy Monte Plata ha sido beneficiada Con más de 4.200 títulos En cuatro proyectos de titulación en dos años Esta cuarta fase Es el resultado de una promesa que se les hiciera En la visita sorpresa 194 Del 4 de febrero de este año Y fue así Como fruto de esa visita Estábamos aquí En dos ocasiones previas Entregando miles de títulos De parcelas y de solares Los productores beneficiados Con la entrega Pertenecen a los asentamientos campesinos San Vicente Mamatigó El DIAN 1 y 2 Así como a residentes de varias comunidades Del Distrito Municipal Don Juan En Monte Plata Con estos 1.624 títulos de propiedad Que el presidente Medina entregó en el DIAN Monte Plata Hombres y mujeres del campo Se liberan de los usureros Sus propiedades adquieren valor Daba que no tenía una seguridad Cualquiera podía venir a invadirme aquí Y decirme Sálgase de aquí Que esto no es suyo Esto es mío Buscar unos papeles falsos por ahí Con este título que voy a obtener ahora Nadie puede venir a sacarme de aquí Las comunidades de Don Juan Antonsí El Bosque Y el DIAN En Monte Plata Recibieron la visita De la Comisión Permanente De Titulación De Terrenos del Estado Midiendo y deslindando 11.302 tareas de tierra Más de 7 millones de metros cuadrados Bueno, la diferencia es grande y larga Ya esto sería propiedad Es muy diferente Es muy diferente Eso es mío de mi propiedad Hay un cambio Con título vale más Claramente 1.624 títulos de propiedad definitivos Fueron emitidos en la provincia de Monte Plata Los títulos son de parcelas y solares En tierras ricas en la producción de limón Caña negra Cacao Piña Chinola Plátano Yuca Y pasto para ganado Con el título estoy contento Me siento contento Y me siento bien alegre Verdad que estoy sucio Y sudado Y mojado de sudor Me encuentro contento con eso Más de 5.456 personas Se benefician directamente de la titulación A los parceleros les permite beneficiarse de tazas blandas para producir Resultando en cosechas más rentables Saliendo de las manos de usureros y entrando a la banca formal De campesina pasea a 6 millonarios A los dueños de solares el título trae paz Saber que nadie los puede sacar de su casa Y que su familia ya puede estar tranquila Señor presidente Siga dándole los beneficios a aquel que lo necesita como yo A Danilo no le gusta que le cuenten A él le gusta ver Para creer Es una especie de santo tomado Ver para creer Y bien amigos El establecimiento de un mecanismo financiero Que permita invertir en la conservación de los arrecifes de coral de la República Dominicana Con el apoyo del sector privado Es el objetivo que persiguen el Ministerio de Medio Ambiente Y el de Planificación y Desarrollo Además del Consorcio Dominicano de Restauración Costera Y la Cooperación Alemana para el Desarrollo Con el apoyo del gobierno de Costa Rica Este mecanismo en particular establecerá las pautas para dar sostenibilidad a los esfuerzos realizados por el Consorcio Dominicano de Restauración Costera Desde el 2017 para la restauración de los arrecifes de coral en Valle Ibe, Punta Cana, Samana y más recientemente en otras costas del país Y la Fundación Reservas del País trabaja en la creación de un fondo verde con financiamiento internacional para destinarlo A través de fundaciones y cooperativas a micro, pequeñas y medianas empresas Que lo usarían en proyectos que protezcan el medio ambiente y contribuyan a enfrentar el cambio climático La República Dominicana es uno de los pocos países que ya tuvo una experiencia con un financiamiento para contribuir con el fortalecimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales La Fundación Reservas fue seleccionada para administrar 300 mil dólares del Fondo Verde del Clima Con la finalidad de fortalecer el Ministerio de Medio Ambiente Lo que incluyó capacitaciones en sus diferentes regionales Y con el propósito de analizar los aspectos relacionados con la ética, el servicio público y su impacto en las adquisiciones públicas La Dirección General de Contrataciones Públicas realizó el seminario Las Contrataciones Públicas como herramientas para el buen gobierno Contamos más Nosotros vamos a estar compartiendo con los participantes cuáles son los principios y los valores éticos y morales Que deben acompañar todo el proceso de compras y contrataciones No solo los que deben ser observados por los funcionarios públicos responsables de estos temas en las distintas instituciones estatales Sino también por los privados Cuáles son los límites que los particulares tienen para entrar en relación de contratación con las instituciones del gobierno Amigos, el gobierno continúa con el involucramiento de las mujeres en las compras públicas En aras de fomentar su empoderamiento económico Es por esta razón que desde la Dirección General de Contrataciones Públicas Trabajan para lograr que la cuota de la mujer alcance el 50% Queremos llegar a que superen al 50% El ideal que tenemos en la dirección es que las mujeres puedan representar el 50% de las compras del gobierno Estamos trabajando en ello Precisamente la semana pasada hicimos la rueda de negocios del mercado público a mujeres Que con esto buscan la inclusión de las mujeres a los procesos de compras públicas y poder aumentar esos porcentajes El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de España, Manuel Villoría Garantizó que en corto plazo la República Dominicana se convertirá en un referente en materia de contrataciones públicas Esto debido al desarrollo de proyectos orientados a la transparencia desde el Estado Yo creo que contrataciones públicas ha avanzado muchísimo Es una de las áreas del gobierno donde más se ha avanzado en varios aspectos Por una parte, creo que se ha avanzado mucho técnica y jurídicamente Y basta con ver cómo se hacía la contratación hace unos años, cómo se hace ahora Los resultados están siendo, creo que bastante positivos Y luego está el otro elemento que es el elemento ético Yo creo que también Amigos, las visitas sorpresa que realiza cada domingo el presidente Danilo Medina Han logrado disminuir los niveles de pobreza en todo el arco fronterizo de República Dominicana Así lo informó el ministro de Agricultura, Osmar Benítez El 70% de los proyectos de vista sorpresa se han hecho en las provincias más pobres del país El 70% de las visitas de vista sorpresa, que tú lo analizas En el mapa de la pobreza se concentra en la zona fronteriza Y las provincias contiguas a la frontera Y en las provincias del Seibo y Monteplata Que están tipificados como provincias donde los indicadores de pobreza eran más acentuados Y el Ministerio de Obras Públicas informó que en los próximos días Serán concluidos los trabajos de construcción de 15 edificios De los 44 que tiene el proyecto habitacional Remitalización Urbana Residencial Vista del Río Ubicado en el sector La Mesopotamia 1 de San Juan de la Maguana La fecha de inauguración de este proyecto es el 26 del próximo mes 26 del próximo mes Por lo cual nosotros necesitamos que toda la tarea que ustedes han dejado ya para el final Como lo que es la limpieza final y la pintura final Ya ustedes podrán realizar Ese es el mensaje que le envía el Presidente de la República Por disposición del Presidente Danilo Medina El número de apartamentos a entregar en el presente mes son 320 De un total de 528 Y el gobierno anuncia la rehabilitación de 17 cañadas en el Gran Santo Domingo 17 cañadas A través de la Presidencia de la República Vamos a rehabilitar y vamos a sanear Los detalles se los daré próximamente En otro orden la Oficina Nacional de Estadística Iniciará con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia El próximo 3 de septiembre El levantamiento de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar La cual se realizará con la metodología de encuestas de indicadores múltiples por conglomerados Con el propósito de tener mayor información sobre la situación de la infancia y la mujer Por primera vez La En Hogar 2019 incluirá un módulo de medición de la calidad del agua en su fuente de destino Y se actualizarán datos de alta relevancia como indicadores de nutrición y desarrollo infantil Mediante mediciones antropométricas, informaciones sobre mortalidad infantil, lactancia, cobertura de inmunización, trabajo infantil, matrimonio y uniones tempranas Así es como nos despedimos de esta emisión de 4RD Noticias Manténgase usted de ahora en adelante cada 30 minutos en contacto con nosotros Estamos tras Dorian, no lo vamos a descuidar